Buenas tardes, ¿qué le pareció la pelea entre Canelo Álvarez y Erislandi y Lara? Bueno, no sé ni qué decirte porque la perdió el Canelo, el Canelo la perdió. ¿Y qué te parece la decisión? La decisión, imagínate tú, pero bueno, también el público lo que le gusta es que peleen. Y Lara estuvo un poco evasivo, ¿no? Sí, evasivo totalmente. ¿Pero para ti quién marcó los mejores golpes? No, Lara, 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 Lara. Si no le tocó la cara, el otro no le tocó la cara, Canelo no le tocó la cara. Entonces, ¿tú crees que ganó Lara realmente? Lara regaló. Ok, bueno, muchas gracias por tu opinión. Buenas tardes, ¿qué le pareció la pelea entre Canelo Álvarez y Erislandi y Lara en el día de ayer? Bueno, la pelea del día de ayer, estaba muy buena la pelea. Lo que pasa es que el cubano le quita, le pierde porque tiró poco. Sinceramente, el cubano tiró poco, pero estaba pareja, estaba pareja. ¿Y qué te pareció la decisión de 17, 117 a 111 por parte de un juez? No, eso es, imagínate, el cubano, viejo. Éramos a decir un cubano, ya es la vega, ya tú sabes. Entonces, ¿qué? Pero realmente, de corazón, para ti, ¿quién ganó la pelea? ¿Quién marcó mejores golpes? El cubano me hizo mejores golpes. Ok, muchas gracias, muchas gracias por su opinión, señor, muchas gracias. Buenas tardes, ¿qué le pareció la pelea entre Canelo Álvarez y Erislandi y Lara en el día de ayer? Buenas tardes, mi opinión fue que ganó Lara, Lara. Eso lo sabe el mundo entero. Y el que está viendo los videos, el que vio la pelea, sabe que ganó Lara. ¿Qué le pareció la decisión? La decisión, eso fue un robo, eso fue un robo. Le robaron la pelea a Lara. Se la robaron, pero robada. No sé lo que hubo atrás, pero le robaron bien. Ni ellos mismos sabían de que ellos habían ganado la pelea, de que Canelo había ganado la pelea. Fíjate que todo estaba callado, hasta él mismo, Canelo se quedó así porque pensaba que la pelea la había ganado, la había ganado Lara. Y resulta ser que de pronto sale, todo el mundo pensábamos que la había ganado, porque los robo en la cara que le dio, él tiene ese estilo de beuseo. Muchas gracias por su opinión. Muchas gracias a ustedes. ¿Qué le pareció la pelea entre Canelo Álvarez, Erislandi y Lara? No pago más nunca una pelea contra un cubano. ¿Por qué? Porque cada vez que pelea un cubano le quitan la pelea. Entonces, ¿crees que la decisión fue injusta? No, demasiado injusta. Eso es 118 a 110 a favor de Lara. ¿Y quién crees que ganó entonces la pelea? Lara, Canelo no sabe bolsear, le debe tirar golpes, que se vaya para la UFC a fajarse. Si quiere fajarse, que se vaya para la UFC, eso es bolseo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, ¿qué le pareció el resultado de la pelea entre Canelo Álvarez y Erislandi y Lara en el día de ayer? Nada, yo perdí 1.500 dólares. ¿En serio? Me aposté 1.000 dólares en Las Vegas y 500 con un amigo. ¿Pero qué te pareció la decisión? Me pareció que Lara tenía que haber hecho más, que Lara tenía que haberse fajado. Que por lo menos los últimos tres últimos rounds tenía que haber hecho un poquito más de esfuerzo porque se viera su bolseo. Un bolseo lindo, un bolseo depurado, una técnica tremenda, pero le faltó un poquito de valor, de corazón. Él tiene que tener el campeón para ganar lo que él hizo durante tantos ramos. Ok, muchas gracias. En definitiva, esa es tu opinión. Pero él la ganó. Yo pienso que Canelo buscó la pelea. Yo pienso que Lara lo volció, pero el Canelo buscó la pelea. Canelo hizo el protagonismo de esa pelea. Y yo perdí dinero. ¿Tú le fuiste a Lara? Y yo le fui a Lara. Pero el protagonista, el que buscó la pelea, el que todo el tiempo estuvo buscando la pelea, lamentablemente fue el que yo no le iba. Ok, bueno, muchas gracias por tu opinión. Un placer. Muchas gracias.